Hola Fiatistis, no hubo que esperar mucho y ya se han hecho oficiales los cambios en los puestos directivos de Estelantis Como no, hay sorpresas, unas posiciones pendientes de definición y vamos, se anuncian dos retiros Para impulsar la simplificación y mejorar el rendimiento de la organización en un entorno global turbulento Estelantis ha anunciado cambios específicos en la gestión, con efecto inmediato, bajo el liderazgo del CEO Carlos Tavares Para redoblar el enfoque de la compañía en sus prioridades comerciales clave Y enfrentar, de mejor forma, los desafíos globales que la industria tiene hacia adelante Todo esto de acuerdo al comunicado de la empresa Antonio Filosa ha sido nombrado Director de Operaciones para Norteamérica Además de su cargo como CEO de la marca Jeep Sucediendo a Carlos Arlenga, cuyo próximo cargo estará sujeto a un nuevo anuncio Tras haber liderado con éxito el excelente rendimiento de la región de Suramérica de Estelantis Impulsando el aumento de los ingresos, la calidad y la cuota de mercado Antonio aporta una gran experiencia empresarial y de liderazgo a este nuevo cargo Jean-Philippe Imparato ha sido nombrado Director de Operaciones para Europa Ampliada Además de su cargo como CEO de Pro One Sucediendo en esta posición a V. Hotchestures Que dejará la compañía Con casi 34 años de experiencia en marcas, unidades de negocio y gestión de redes comerciales con la compañía Jean-Philippe reforzará el desempeño comercial de la región Durante el período crítico de la transición energética Con su enfoque particular en las ventas Doug Osterman es nombrado Director Financiero Sucediendo a Natalie Knight, quien dejará la compañía Doug tiene más de 19 años de experiencia en finanzas en 3 grupos internacionales Incluidos Estelantis y otro OEM Y anteriormente fue Director de Operaciones de Estelantis China Doug tiene una amplia experiencia en la industria automotriz Así como en gestión de pérdidas y ganancias y finanzas Gregor Oliver es nombrado Director de Operaciones para China Y sigue siendo el Director de Enlace con Leap Motor Aprovechando su conocimiento experto y experiencia en el mercado chino Santo Fisili es nombrado CEO de Maserati y Alfa Romeo Y miembro del Top Executive Team Aprovechando su amplio conocimiento del sector automotriz y las operaciones comerciales El próximo puesto de David de Grasso estará sujeto a un nuevo anuncio Para impulsar el rendimiento comercial la organización de la cadena de suministro Se transferirá a la división de fabricación Bajo el liderazgo de Arnaud de Bell De la división de compras dirigida por Maxim Picat Quien dedicará un enfoque y experiencia aún mayores A las mejoras de rendimiento que se lograrán con nuestros socios proveedores El CEO de Estelantis Carlos Tavares dijo y abro comillas Durante este periodo darwiniano para la industria automotriz Nuestro deber y responsabilidad ética es adaptarnos y prepararnos para el futuro Mejor y más rápido que nuestros competidores Para ofrecer una movilidad limpia, segura y asequible Los nuevos miembros del equipo de liderazgo Harán sus valiosas contribuciones a la determinación general de nuestro equipo Para abordar los desafíos que se avecinan Reforzando y acelerando nuestra transformación Para convertirnos en la empresa de tecnología de movilidad preferida Me gustaría dar las gracias a todos los que han contribuido A sentar las bases del éxito futuro de Estelantis Y cierro comillas Por su parte John Elkamp Presidente del Consejo de Administración Dijo y abro comillas nuevamente El Consejo de Administración es unánime en su apoyo a Carlos Tavares Y a los cambios decisivos anunciados hoy Estamos seguros de que estos pasos para simplificar nuestra organización Fortalecerán a nuestro equipo de liderazgo a medida que trabajan Para restaurar el desempeño de la compañía a niveles líderes en la industria Y cierro comillas La compañía también informó que ya está en marcha el proceso formal Para identificar a un sucesor de Carlos Tavares Cuando este se retire al final de su mandato como CEO A principios de 2026 Esto está siendo liderado por un comité especial de la junta directiva Presidido por John Elkamp Y completará su trabajo en el cuarto trimestre de 2025 Esto parece más bien a un juego de sillas dentro de Estelantis Faltará ver las posiciones que tendrán tanto Carlos Zarlenga como David de Grasso ¿Qué resultado tendrá ese CEO único para Alfa Romeo y Maserati? Y claro Lo que será ese 2025 Lleno de rumores sobre quién será el sucesor de Carlos Tavares ¿Qué tomará las riendas de la empresa en 2026? Y sobre todo ¿Cuál será el estado del grupo automotriz para ese momento? No te vayas sin dejar un pulgar para arriba Suscríbete a Fiatistic Y activa la campanita de las notificaciones Sígueme en las redes sociales Y te invito a ver este video sugerido del canal ¡Suscríbete al canal!